Bien, hoy a las 11 y 59 de la noche vence el plazo para que los ciudadanos se puedan afiliar a un partido político o a un movimiento regional con miras a las elecciones municipales y regionales del 2026. Los detalles contigo, Álvaro Cisneros, ¿qué novedades nos tienes sobre esta información? Gracias. Este plazo es para que cualquier ciudadano que desee participar en las elecciones regionales y municipales del 2026 tiene que tener como requisito afiliarse hasta el día de hoy. Si no se afilia hasta el día de hoy, no va a poder ser candidato en las elecciones internas de la organización electoral política y como consecuencia tampoco podrá estar en las elecciones como tal. Así es que durante las últimas horas ha habido gran movimiento en las oficinas y se sigue registrando hasta este momento diversas solicitudes. Escuchemos lo que mencionó Luis Grillo, que es vocero del jurado nacional de elecciones, que nos muestra algunas cifras de cómo se está dando esta serie de solicitudes. Escuchemos. Se han presentado 113 solicitudes para actualizar padrones electorales de organizaciones políticas en las miras de las elecciones regionales municipales 2026. No puedo dar un número exacto de afiliados, pero estamos hablando de más de 184 mil afiliados que estarían sumándose para asegurar así la participación en las elecciones primarias que vayan a ser convocadas por estas organizaciones políticas. De movimientos regionales, tenemos 92 movimientos regionales inscritos y hay 14 en proceso. Se han registrado hasta las 5 de la tarde más de 32 mil renuncias. Esto quiere decir que hay un gran movimiento, grandes cambios en los movimientos políticos. Y un detalle importante, se va o está pendiente la segunda votación de la eliminación de los movimientos regionales en el Congreso de la República. Si se concreta esa eliminación, todo esto que estamos hablando en este momento quedaría en nada, porque estos afiliados tendrían muchos problemas o un impedimento para postular porque no van a estar habilitados estos movimientos regionales. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber una batalla legal probablemente, así es que estaremos a la expectativa, Marisol. Y Álvaro, ¿sabemos cuándo se va a dar esa segunda votación? No está en agenda todavía, en esta legislatura se tendría que dar la segunda votación, pero no parece ser un tema prioritario en el Congreso. Lo ideal hubiera sido que antes de hoy, 7 de octubre, este tema ya hubiera estado definido. Claro, ya hubiera estado zanjado, porque estamos hablando, no es cierto, de afiliados que se suman, pero no sabemos si definitivamente en el 2026 habrá movimientos regionales. Gracias Álvaro por esta información de última.